Muy buenas chicos, bienvenidos todos un día más. Vamos a ver hoy un vídeo de, bueno, un informe mensual, en este caso de octubre. Vamos a ver qué es lo que nos han traído. No voy a hablar de la CITIC en VAR hoy, pero sí, más tarde haré otro vídeo, hablaremos de otras cosas, pero bueno, hoy lo dejaremos solamente a lo que nos interesa. Información fresquita de CIG, a ver lo que ha estado haciendo este último mes. Así que chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Anga. Vale chicos, pues ya estamos aquí. Bueno, voy a hacerlo como lo he estado haciendo últimamente, así un poquito a palo seco, ¿no? Le he dado al traductor de Google, me voy a sentar aquí con vosotros, lo voy a leer por primera vez, no sé, no sé lo que han hecho, así que voy a leerlo. Así que bueno, tendréis que permitir algún que otro margen de releer las cosas un par de veces, porque muchas veces el traductor de Google hace lo que le parece. En cualquier caso, bueno, venga, vamos allá. Empezamos con el equipo de inteligencia artificial, el de contenido de inteligencia artificial, que dice que a lo largo de octubre, este equipo de contenido de inteligencia artificial ha progresado en los comportamientos de los proveedores y clientes y se han dado cuenta del flujo completo de pedidos, transporte y consumo de alimentos y bebidas de los NPCs. Esto le da un sentido de vida y propósito, ya que siempre están ocupados haciendo algo. Vale, muy profundo. El progreso continuó con el comportamiento de la utilidad, con personajes de IA abriendo cajas, sacando y poniendo elementos. Esta fue una tarea sorprendentemente compleja, pero los diversos elementos ahora funcionan bien juntos. Bueno, eso es importante. No sé hasta qué punto eso tendrá una, eso es real, pero sí es importante porque necesitamos que nuestras IAs contratadas en nuestras naves sean capaces de abrir cajas, sacar piezas y colocarlas, por ejemplo. Otras tareas involucraron pulir el comportamiento del intendente, hacer actualizaciones de poses de animación, configurar líneas, revisar la documentación y crear prototipos para comer alimentos. Vale. Bueno, pues es el primer equipo. Segundo equipo, el equipo de características de inteligencia artificial, que dice que el mes pasado los animadores continuaron refinando las animaciones de ejecución de Vanduul para asegurarse de que perciban como fuertes e impactantes desde la perspectiva de primera persona. Son más adecuadas para jugar en el lugar si el ataque ocurre en un espacio reducido. Son más creíbles para ser desviado por el jugador y permite a los jugadores escapar o atacar una vez desviado. Vaya, supongo que se refiere a lo que es el ataque del propio Vanduul, ¿no? Y tú ya puedes topar la decisión después de desviar ese ataque principal, ¿no? En el lado del sistema de percepción del equipo de IA implementa una funcionalidad que les permite calificar, responder a las interrupciones, que son escenarios inesperados que pueden resolver. Por ejemplo, apagar las luces de una habitación o apagar un motor. Los jugadores pueden usar esta mecánica para tratar de interrumpir el comportamiento de los NPCs cuando no han sido detectados, dándoles la oportunidad de infiltrarse mejor en el nivel evitando patrullas y centinelas, lo cual pues me parece espectacular. Me parece muy bien. Me parece lo que tiene que ser en lo que se tienen que centrar ahora mismo en la IA. Me da igual que las IAs coman adecuadamente y tengan una dieta mediterránea. Lo que necesito es que hagan estas cosas. Los jugadores también pueden usar distracciones o acciones que desencadenan estímulos de audio como lanzar objetos para hacer que los NPCs abandonen suposiciones para investigar. Y ahora, entrecomillado, palabras textuales del equipo dice así. Tuvimos que asegurarnos que estos eventos se propaguen a todos los agentes dentro del área apropiada, que sean manejados por el sistema de percepción, calificados contra el nivel de amenaza actual y que implementen los complementos correctos para resolver las interrupciones. La resolución puede implicar que los agentes vayan a investigar en el orden de la interrupción o alternativamente, si se han producido demasiadas interrupciones, aumenta su nivel de alerta. Esto significa que pueden sacar sus armas, decidir como DINES de nivel de alerta específicos, o responder más rápido de eventos posteriores. También tuvimos que tener en cuenta que la fuente inmediata de la interrupción puede no ser lo que el PC quiere investigar. Por ejemplo, el agente puede percibir que se apaga la luz, pero quiere investigar el interruptor de luz que controla y, en última instancia, el equipo de funcionarios. Vale, muy bien. Vale, vale, pues bien, me parece adecuado. Dice así. En octubre, el equipo de IA también implementó el manejo de lanzacohetes y cañones de riel de toda la vida. En el caso de los lanzacohetes, los personajes no jugadores deben considerar si el disparo causará daño por salpicadura, es decir, daño de área, a los agentes aliados. Esta verificación se puede desactivar usando un rasgo de fuego amigo para eliminar enemigos imprudentes. Para el cañón de riel, para el rail cannon de toda la vida, cambiaron la forma que funciona el comportamiento en cobertura. Ahora los NPCs comenzarán a cargar el arma mientras están a cubierto antes de salir para disparar, como haría cualquiera. Para ambas armas, el equipo desactivó la verificación estándar para ver si el arma puede dar en el blanco, por lo que los enemigos seguirán disparando al objetivo incluso cuando esté a cubierto. Esto le permite al jugador ver que estas armas se disparan de cerca y responder en consecuencia en lugar de ser golpeado inmediatamente al salir de la cobertura. Como parte de ese trabajo, también revisaron las animaciones de armas al hombro existentes. Vale, a partir de ahora los NPCs no solo serán un peligro para ti, sino también si te acercas con tu nave, porque si te pillan un par de estos con lanzacohetes y railgun, ojito que como vayas en un caza, te la lían. Continuando con el uso de armas, el inteligencia, el equipo de características de inteligencia artificial, implementó como los NPCs recogen armas y municiones durante el combate. Los enemigos tienen las mismas limitaciones de munición que el jugador, lo que les obliga a conservarla, usar otras armas cuando se agoten. Los NPCs evaluarán el mejor curso de acción de esta situación, incluso cambiarán su arma secundaria, recoger municiones o encontrar un arma nueva para el tema. Al buscar municiones, podrían sacarlas de las cajas, de armas sueltas, de armas guardadas en personajes muertos, o cosas así. Al buscar armas podrán obtenerlas de estantes, encontrarlas en el área o tomarlas de otros personajes para implementar esto. Las armas se configurarán como utilizables, lo que permite a la IA buscar el mejor utilizable que pueda proporcionar munición del arma. Muy bien. Esto es interesante porque le está dando una profundidad a los NPCs que normalmente no tienen en otros juegos. Los NPCs de otros juegos tienen balas infinitas y punto y te disparan hasta que mueras. Pero que aquí, en un momento determinado, los defensores de un área que sean NPCs se puedan llegar a quedar sin munición, ojo, que convierte esto a... puede entrar aquí... puedes sitiar una zona. Me parece interesante esto. Recuerdo cuando mi padre se echaba partidas contra la máquina de Starcraft 1 y la agotaba... echaba partidas de 11 horas, tío, y las agotaba... agotaba los recursos de la máquina. O sea, pues esto igual, ¿no? Puedes sitiar un búnker hasta que se le acabe la munición ahí a los enemigos. Interesante. Para la IA, que no es de combate, el equipo trabajó en la funcionalidad para ayudar a los NPCs a mover carga de un lugar a otro. Lo que incluye recoger cajas, apilarlas en un carro, mover el carro al destino y luego tomar el carro y volverla a apilarlos. También se ha adaptado el prototipo existente como nueva tecnología para proporcionar comportamientos que pueden utilizar en diferentes lugares para darles vida. Vale, esto es... me parece como la primera interacción para que los NPCs nos ayuden a descargar los montones de cajas que, yo que sé, que cabrían en una Caterpillar, por ejemplo. Imagínate. O llenas una A2 o una A1 hasta arriba de movidas. Pues si estás tú solo, buena suerte, tendrás que contratar IA. Vale, pero bueno, que eso todavía está por hacer. También refinaron sus herramientas para generar una cobertura de mejor calidad. Esto incluyó hacer una generación de cobertura sea más robusta para los casos límite y admitir el reconocimiento de la cobertura a cierta distancia. Bla, bla, bla. Vaya, que identifican mejor dónde esconderse. Finalmente, dio los primeros pasos a la implementación de IA Amigos, que apoyarán el juego donde el jugador está acompañado por uno o más personajes. Para empezar, crearon un prototipo rápido con algunas de las funciones que podrían ser necesarias para generar conversaciones sobre cuál sería la forma final de esto y cómo encajarla en el juego. O sea que han hecho un borrador, pero todavía no tienen nada. Vale. Seguimos con el equipo de IA, pero entramos en la sección de tecnología que dice así. El mes pasado, el equipo de tecnología realizó varias mejoras de usabilidad en la herramienta de Apolo de subsunción. Esto incluyó la actualización multigráfico con carpetas de características y funciones para permitir la organización desde la vista de esquema. Por ejemplo, los diseñadores ahora pueden eliminar y mover gráficos a diferentes carpetas directamente desde el panel de vista de esquema. También pueden arrastrar una conexión de nodo a una vacía del gráfico para abrir el menú desplegable que les permite crear una nueva tarea. Vale. Esto es exclusivamente su propia herramienta y que han hecho mejoras en su herramienta para que funcione más rápido. Perfecto. También se realizaron mejoras menores en la usabilidad incluida la posibilidad de colapsar todas las entradas a la vista del esquema. Vale. Estamos en la misma línea. También ampliaron la vista gráfico con un nuevo estilo de vista personalizado. Esto se usa actualmente para permitir que Apolo abra, visualice y edite los archivos MasterCraft que anteriormente se administraban a mano. Bien. Dice, para la percepción, el equipo trabajó en la compatibilidad con el nivel de ruido de audio y la enmascaración de audio. El nivel de ruido de audio garantiza que los oyentes no escuchen los estímulos de audio que no superen un ruido de fondo básico. Se implementaron nuevas herramientas para permitir a los diseñadores configurar el nivel de ruido de audio de un área y el tipo de sonido que debe considerarse normales en este área. Hombre, esto es interesante a nivel de IGA. Efectivamente, si tú quieres hacer un ruido para que un NPC lo siga, tendrá que ser un ruido superior al ruido estándar, que no es lo mismo estar en mitad del campo o de un desierto que en mitad de una fábrica. El enmascaramiento de audio garantiza que determinados estímulos de audio no se perciban como anómalos. Por ejemplo, explosiones en un campo donde es una prueba de fuegos artificiales. Vale, pues la explicación ya estaba aquí. Esto le permite al jugador usar el entorno como cobertura de audio al realizar acciones. Por ejemplo, disparar armas cerca de un campo de tiro no alertaría a los NPCs. Vale. El equipo implementó extensiones ligeras de áreas de acción. Esto permite a los diseñadores vincular grupos de luces a un área y calcular automáticamente si el estado del entorno debe ser claro u oscuro. Esto afecta el tiempo que requieren los NPCs para percibir un objeto, lo que facilita permanecer oculto en áreas más oscuras. Vale, perfecto. Dice el equipo técnico de IA, también amplió el sistema que permite la visibilidad de objetos grandes como vehículos. Y dice así. Los vehículos grandes se pueden ver a distancias mayores, pero debemos evitar enfoques que cuesten demasiado en la CPU, como hacer Raycast para las distancias muy largas. Para evitar esto, ahora podemos describir la visibilidad de un objeto grande según el grado de ángulo visual. Básicamente, ¿a qué distancia tiene un tamaño específico desde la perspectiva del observador? Vale. Esto también permite que el equipo aplazar la fase de descubrimiento de qué objetos están dentro del alcance de objetos grandes. Esto utiliza una consulta que luego permite que cada individuo verifique correctamente la oclusión del objeto. Vale, esto ya es un nivel un poco más técnico, ¿no? Porque se ve. Los parámetros del campo de visión también se ampliaron para que pudieran anular en función del estado de la IA, por ejemplo, permitir que los pilotos vean a mayor distancia y apunten visualmente a los personajes a pie. El equipo continúa ampliando... O sea, claro, evidentemente, si tienen un NPC que por estar en avión ve más lejos, claro, se baja de la nave y de repente sigue viendo hasta súper lejos, pues estaría desequilibrado, ¿no? Vale. Perfecto. El equipo continúa ampliando los enlaces de navegación para admitir dos funcionalidades principales. En primer lugar, habilitaron el enrutamiento utilizable para la función con enlaces de entidad para permitir que los NPCs utilicen correctamente los paneles de puerta, que están vinculados a una puerta. Esto les permitirá comprender qué panel deben usar para desencadenar la interacción correcta. Vale. En segundo lugar, expusieron una forma de definir los costos de los enlaces de navegación en función de condiciones específicas, como aumentar el costo de la bóveda cuando un personaje no está alerta o camina. Esto de bóveda me parece a mí que es una traducción rara. Estos costos permiten que el sistema describa cuál preferible son las acciones desde la perspectiva del NPC. Por ejemplo, un personaje no saltaría, lo cual es una acción físicamente exigente, si no fuera necesario. Vale. Este es el resumen, al fin y al cabo. Que la IA está calculando, que es lo que viene mejor de ir del punto A al punto B, si va corriendo y pegando saltos o andando normal. Se comenzó a trabajar para permitir que los NPCs conduzcan vehículos terrestres. Actualmente, el equipo está verificando la configuración de una selección de vehículos para usarlos como referencia. También configuraron el código para cambiar la malla de navegación correcta al conducir un vehículo y seleccionar el seguidor de ruta correcto. Perfecto. Finalmente, para IA Tech, el equipo de trabajo en el refactor de locomoción, lo que implicó integrar el trabajo actual en diferentes flujos para comenzar a estabilizar los errores. También experimentaron con el bloqueo de los pies durante MoveNet y actualmente están verificando cómo usar esta funcionalidad en varios aspectos de locomoción. Por ejemplo, durante giros bruscos. También implementaron un primer ajuste de cuadro para el código de transición transparente, para mejorar la entrada de elementos utilizables. Bueno, yo creo que todo esto es también una animación específica en lugar de una específica... Vale. Todo esto está muy bien. Me quedo entonces con... Justo con el anterior, lo de los NPCs que conducen. Me parece interesante porque podríamos empezar a ver convoys. Convoys de NPCs que a lo mejor llevan, yo qué sé, productos, llevan cajas con loot del punto A al punto B. Hay un convoy que podría estar protegido. Y misiones, futuras misiones podrían ser asaltar al convoy. Lo veo bastante interesante. Lo veo que es una opción que abre muchas puertas. Vale, pasamos al equipo de animación. El mes pasado el equipo de animación comenzó a discutir traer criaturas al PU. Dice así. Nuestro equipo acaba de firmar la plataforma para la primera criatura, lo que significa que finalmente podremos comenzar a animar nuestra primera criatura interactuable. Vale. El equipo facial progresó con las animaciones de los trabajadores de IA, incluido el cantinero, o sea, el camarero. También trabajaron en varias actualizaciones para la IA y la jugabilidad para llevar a una persona de un lugar a otro. Perfecto. El equipo de arte, centrado en personajes, dice el mes pasado el equipo de Charger Art, entregó variantes de armaduras para Karea. Vale. La producción comenzó con la ropa de trabajo de frontera y ropa interior después del trabajo de diseño de personajes. Vale. El equipo de arte de naves dice que progresa con la SRV de Argo, moviéndole la parte exterior de la nave a la parte final. Vale. Perfecto. Después tenemos aquí la sección de comunidad, que como de costumbre me la salto. Lo único que nos interesa, el equipo de community también continuó con su Bar Citizen World Tour, con visitas a Chicago, New Jersey, París y Madrid. Que, si ya lo sabéis, hemos disfrutado como locos. Vale. El equipo de motor. Preparaos, ¿no? Esto suele ser técnico, complicado y... Técnico y complicado. Vale. Seguimos. En octubre el equipo de física trabajó en varias mejoras. Vale. Hasta ahí lo entendemos. Incluida la fisicalización del pincel. No sé. Que colocó en colas de 32 entradas cada una y obligó a procesarse en paralelo. Vale. La finalización del lote de generación se modificó para esperar a que todos los arquetipos de pincel y sus clones de material estén completamente físicos antes de finalizar las entidades generadas. Y ahora se puede consultar el lote de generación raíz desde fuera del sistema de entidades. Se agregó un evento física para la ruptura de grupos junto con un evento de entidad que separa la entidad compuesta correspondiente. Además, se realizaron varias optimizaciones para mejorar el acceso de datos de bajo nivel y reducir la contención. Además, el entorno físico ya no se activa durante la destrucción masiva de pinceles. Entonces, es que yo creo que princesa será Brushes, pero quizá menos que tengan un colisionador. Vale. Por último, en el renderizador se avanzó más en la transición a Gen 12, que hablamos de ella hace poquitísimo, poquitísimo. En un vídeo, en uno de los vídeos de Noticias de Insight, se trabajó mucho con las partículas y, entre otras cosas, se reescribió la etapa de altas de luz para hacer uso de la memoria caché del permutador del material. Y se refactorizó y limpió una gran cantidad de código en el sistema de partículas de la GPU. El código de envío de partículas y su gestión del PSO también se reescribiría. Además, las listas de luces ahora se administran por parte de escena, lo que eventualmente ayudará a simplificar la etapa de sombreado. Además, las sombras ópacas del sol... Te voy a bajar esto. Para las nubes de gas, las imágenes superpuestas, varios efectos posteriores del juego, gotas de agua, flashback, migraña ocular, etc. La administración de proyectiles, la funcionalidad de soporte de Race Racing y la visualización de depuración de destino de renderizado se trasladaron a Gen 12. O sea, una pila de cosas a Gen 12. Se completó el soporte para pases de renderizado de escenas transitorias y se agregaron controles de colisión para conjuntos de recursos. Los mapas de cubos sin conexión ahora usan su propia canalización para permitir diferentes conjuntos de características. Por último, se realizaron muchas optimizaciones y limpiezas por todas partes. Eso me parece bien. En cuanto a la atmósfera y las nubes volumétricas, se realizaron mejoras en el código de Gen 12 al adoptar los pases transitorios disponibles en septiembre. Además, se implementó un modo de vista previa para ayudar a los artistas de iluminación a configurar las atmósferas de los planetas. El motor principal. Se realizó algunas mejoras adicionales en la gestión del tiempo de vida de la entidad. Esto implicó que agregar código a los objetos de grupo para la administración de por vida. ¿Cómo maneja la eliminación de entidades en el flujo de salida? Esto es básicamente cuando se crea una entidad. Ahora que hay Persistent Entity Streaming, o ahora que habrá, pues no todas las entidades serán eternas. Y quien dice entidad eterna, me refiero a la bata de hospital, que todo el mundo tira al principio porque no tiene valor y no vale nada. Y tú no quieres ir en bata de hospital por ahí, pues eso desaparece. Eso nadie, no sé, bueno. Las cosas importantes permanecerán. Vale, se eliminó todo el código de por vida de la entidad heredada. Vale, el asignador de entidades se cambió para que estar basado en páginas. Se completó el soporte de mapeo de archivos en el motor, es decir, acceso más rápido a archivos del juego. Se realizaron los pasos iniciales para ejecutar todo el código del juego a través de IncludeWhatYouUse para eliminar las dependencias de encabezado innecesarias. Lo que en última instancia debería conducir a tiempos de compilación incrementales más rápidos. Perfecto. Por último, en caso de fallas en la asignación de memoria, ahora es posible identificar los propietarios de los códigos relevantes y enumerarlos en los informes de errores automáticamente para acelerar el procesamiento de errores. Lo cual parece que no, pero es importante para nosotros. El tiempo de restante, pues han estado trabajando en la 3.18 y cosas en el PU en vivo. Arena Commander, características. Dice, el equipo de ingeniería ha comenzado el mes de calidad de vida y la corrección de errores en esto. Dice, luego agregaron premios de puntuaje adicionales posteriores al juego y arreglaron en tipos de daño por sangrado. El equipo terminó la integración de los resultados de la 3.18 en el desarrollo del juego con algunos elementos menores pendientes que se abordarán más adelante. Solucionaron problemas del corredor de pruebas en los casos en los que el actor murió y segregó Jericho Station y cuatro mapas de carreras al back-end, para los cuales el equipo de diseño también envió niveles y registros. El soporte continuó para el radar y el escaneo de Squadron 42, mientras que parte del equipo respaldó un problema con los vehículos que no explotaban al morir. Se creó un nuevo concepto para el juego previo del modo duelo, ya que el equipo cambia el enfoque del Arena Commander para que sea principalmente un modo de clasificación competitivo. El nuevo juego permite a los jugadores seleccionar entre varias naves fuera de la interfaz, así como el que se ha elegido su oponente. Esto actuará como un sistema de borrador inicial del juego. Siguiendo los comentarios de la comunidad, se discutieron y asignaron tareas adicionales para mejorar el modo duelo. Dicen, estamos muy contentos de que la dirección del equipo ya coincida con las opiniones del público. Cada tema y problema planteado ya ha sido discutido y programado por ACTFT, el equipo de Noe de Arena Commander. Características. Las adiciones de funciones y la corrección de errores continuaron para la nueva interfaz de Arena Commander 1.5, incluida la acción de fondos de vídeo y de modo de juego. Este equipo también exploró cómo mejorar el primer entregable de la nueva interfaz, incluidos los cambios de diseño y cómo hacer que la escena se sintiera más como una simulación. Design, el equipo de diseño, o sea, la parte de diseño, terminó su pase inicial de cinco pistas de carreras nuevas. Snake Pit, Ice Breaker, Rotary Station, Download Derby y Loreville Gateways. Un nuevo mapa de pelea de dogfighting y Jericho Station se probó con éxito y está planteado para un próximo parche. La verdad es que me parece una tontería, pero tengo bastantes ganas de que metan estas mejoras de Arena Commander. No por nada, sino porque permiten un pequeño desahogo a nivel de jugador. O sea, te digo muchas veces, yo tengo una hora de juego a veces. No, a veces no, prácticamente siempre como mucho tengo una hora de juego al día. Claro, una hora muchas veces en Star Citizen no te da para nada, pero entrar, echarte unos cuantos versus o echarte unas carreras de unos cuantos minutos y tirar, esto lo puede hacer muy interesante todo esto. Así que me parece muy bien que lo hagan. Características, personajes y armas. Dice que el mes pasado el equipo ha estado mejorando algunas funciones, varias funciones existentes, incluida la capacidad de saltar o cubrir una repisa que ahora se puede activar en medio de un salto o una caída. Dice, esto agrega más opciones para los diseñadores de niveles al construir acertijos transversales a pie. Bueno, los jugadores ahora también pueden mirar hacia arriba y hacia abajo mientras se mueven en una escalera para ayudarlos a ver hacia dónde van. Oh, qué gracias si se detienen. También pueden mirar alrededor 360 grados, esto hace que creando una animación inactiva con poses 360. Vale, luego el juego elige el marco activo que coincide con la guiñada del jugador en relación con la escalera. Esto se convierte en la base inactiva sobre la cual el equipo puede construir otras acciones. Por ejemplo, poder saltar lejos de la escalera en la dirección de enfrente. Bien, la capacidad de mover todos los elementos de un inventario a otro ahora se encuentra en el barrio de prueba interno. Ostras, esto es vital. O sea, un botón que sea mover todo y haga flip y te lo mueva. Porque es que ir uno a uno a veces es un coñazo. Sobre todo si has cogido muchísimas cosas pequeñas. Total, siguen y dicen así. Varias de las características en las que el equipo ha estado trabajando se mostraron durante la CitizenCon. Y realmente apreciamos todos los comentarios positivos recibidos. Vale. Pasamos ahora al equipo. Seguimos con características, pero la jugabilidad. Vale. En el equipo que está en Estados Unidos se continúa trabajando en la implementación inicial de la refactorización de la carga y la nueva interfaz de usuario de kiosco de productos básicos para la 318, que es justo lo que hemos visto en este último Insight de esta edición. Esto afectará la compra, venta y movimiento de contenedores de carga de recursos de un solo SCU con el rayo tractor después de la compra y fuera de las zonas verdes. Gameplay Features también continúa apoyando la compra y venta de contenedores RBC, recargables, FPS y los contenedores creados por la Vulture y Reclaimer. Vale. ¿Qué más? Se realizaron actualizaciones de la prisión, incluyendo el kiosco, es decir, la pantallita tal, que recibió nuevos elementos de juego. Además de esto, la configuración y los inventarios se ajustaron a todas las tiendas para nuevos productos que vienen con el tema de la refactorización de carga. También actualizaron las tiendas para admitir la mercancía de la IAE. La configuración de la tienda para Pyro comenzó y continuará. Vale. En las pantallas de interfaz de usuario para el kiosco de productos básicos, el administrador de misiones y la caza de recompensas también progresaron. Bien. Comenzó la planificación y la documentación para los elevadores de carga y las posteriores actualizaciones de refactorización de carga que comenzarán con el cuarto trimestre de 2022. O sea, ya. Comenzó la documentación y la investigación de las misiones de entrega cargada con tenedores múltiples grandes que podrán coincidir con la entrega de carga en Tier 1. Vale, esto es importante. Esto es algo de lo que hablamos mucho en la Cidicent Bar. En el barcí dicen porque es que vale, vale, te metes la 318 y ahora tienes que cargar cosas a mano. O puedes cargar cosas a mano, pero ¿de dónde salen, no? Entonces yo creo que esto es parte de lo que están diciendo. Que vengan contenedores grandes que estén completos o que se hagan por elevadores de carga, ¿no? Que suba un elevador y estén tus cosas ahí y después las muevas, ¿no? Algo así. Vale. Los equipos de sede en Manchester y Frankfurt progresaron con el raspado de casco. Eso es la traducción del salvaging, ¿no? De los cascos que van a meter ahora en la 318. Agregando los toques finales y las mejoras de calidad de vida en su pase de equilibrado. Pero también se invirtió tiempo adicional en los cosechables, frescos, abandonados, que pueden generarse en el espacio para que se vean más desgastados y auténticos. Vale. Un cosechable es cualquier cosa así que se genera y que tú puedes coger para venderla más tarde o cualquier historia. También trabajaron con el equipo de Montreal para agregar algunas piezas no claramente identificables a los campos de escombros y ayudaron al equipo de Estados Unidos con la refactualización de la carga. El trabajo de equipo sobre la gravedad y el soporte vital se acerca a final y el resto del trabajo sobre el sistema de gestión de recursos lo reunirá todo. Aquí hay una imagen sobre un poco cómo va el tema de la nueva skin de la refactorización de carga. Vemos que aquí hay una serie de huecos. Estos huecos te marcarán cuántos llenas y cuántos no. Sinceramente no me he parado a ver cómo va. Pero vaya, esto será intuitivo como casi todo. En cualquier caso hablaremos de ello. Cuánto llegue en el momento. Pasamos al equipo de carga. Seguimos con características. Las características de misión agregaron un pulido al final de varias misiones, incluido un nuevo final para el tema del escape de prisión que agrega más emoción y desafío. Luego trabajaron con el equipo de arte para expandir aún más el laboratorio de drogas de Jumptown. Y dice así. Se han duplicado en tamaño e incluye una segunda entrada, un segundo dispensador de medicamentos y varias ventanas y traga luces para ver el interior. Para mejorar el tiroteo en el interior lo hicimos circular y quitamos la mayor parte de puertas para obtener líneas de visión más largas. Las áreas de traspaso también se actualizaron para que el traspaso legal y el ingreso a áreas hostiles ahora sean diferentes. El nombre de la organización que controla el área también se muestra al ingresar y una vez que revoca el acceso al área, por ejemplo al final de una misión, a los jugadores se les muestra una cuenta regresiva de cuánto estarán ilegalmente si se quedan. Finalmente se identificaron y corrigieron errores relacionados con Crimestad y colisiones entre naves. Otra cosa que comenté mucho en la CitizenCon, en la CitizenBar. El día que Marshall se chocó de espaldas contra mí, exploté yo, él no y encima me metieron en la cárcel. ¿What? Vale. El equipo de vehículos, características de sección de vehículos y del mes pasado las funciones de vehículos respaldaron la función de acoplamiento y tránsito. Ambos siguen siendo requisitos a largo plazo en el equipo ya que cada lanzamiento plantea nuevos problemas y en particular con el tránsito que probablemente permanecerá hasta el lanzamiento del nuevo sistema de tránsito. Vale. Tránsito es volar y listo. Las pantallas de multifunción, los MFD, es decir, las pantallitas de nuestra nave, que están a los lados, progresaron bien con las armas y las emisiones, los modelos de naves enviados y funcionando dentro del juego. Vale. En la pantalla de estado propio también lleva la secuencia de interfaz de usuario Squadron 42 y se iniciaron tareas para las comunicaciones y los MFD de estado propio de armas. Vale. También se comenzó a trabajar en la nueva versión del viaje Quantum, que actualmente implica la refactorización de la característica actual en la preparación para el retrabajo. Vale. El soporte de inteligencia artificial del equipo aumentó a lo largo de octubre y esto se centró principalmente en las peleas de naves contra el jefe de jugador, por ejemplo, en Squadron 42, con el Cutlass, ahora volando con su nuevo comportamiento en una Splane atacando al jugador, también apoyando al equipo de vuelo con solicitudes de IA y no IA. Vale. Está mejorando todo el tema de combate de IA espacial. Perfecto. También comenzaron el soporte para los lanzamientos de nuevas naves del cuarto trimestre, con el ajuste actualmente en progreso. Vale. Además de esto, la nueva tecnología de vehículos terrestres se desarrolló aún más y se habilitará en un próximo sprint. Antes de esto, se resolverán los problemas de la conducción de la Drake Mule como un tanque. Master Modes, es decir, los tipos de vuelo que van a reducir drásticamente el vuelo de combate. Progresa bien en las pruebas. El equipo confirmó las velocidades de SCM, impulsó el viaje cuántico y ahora están probando las naves de carrera y analizando cómo deben equilibrar las naves inhabilitadas a medida que cambian entre el SCM, es decir, la velocidad de combate, y el quantum travel. Dicen ellos, también aprovechamos esta oportunidad para reequilibrar muchas armas, rehaciendo las diferencias en los comportamientos que habíamos establecido para el diseño de ARFA 314. El soporte de red de recursos continúa con la conversión sobre la energía y el trabajo inicial sobre la integración de componentes de calor. Actualmente, el equipo está estableciendo su soporte de diseño para la función, ya que será necesario convertir muchos componentes una vez que se complete el trabajo técnico. Además de esto, la refactorización de la puntería ahora está casi completa y el trabajo restanto se centra en implementar la nueva interfaz de usuario. O sea que va a cambiar bastante el tema de cómo sentimos el pilotaje de la nave. Esto ha pasado constantemente, son los pros y los contras de estar en una beta. En una alfa, mejor dicho. Que cambia, todo cambia constantemente. Desde que estoy jugando, el modo de vuelo ha cambiado dos, tres veces, cuatro a lo mejor. O sea, y siempre, no siempre a mejor. Bueno, pues ahora están ahí volviendo a hacer otro cambio. Dice que se dio un gran paso en las superficies de control. Ahora las naves se deslizan sin propulsores y se han reducido con respecto al modelo de superficie anterior. Ahora las naves que se deslizan sin propulsores, es decir, que planean, se han reducido con respecto al modelo de superficies anterior. O sea, si ya no planeaban prácticamente nada antes, ahora menos. Vale, ok. Finalmente, el nuevo sistema de áreas restringidas ha pasado su go no go. Es decir, que go. Y ahora están habilitados. O sea, el nuevo sistema de áreas restringidas. Vale, me parece perfecto. Por ejemplo, ya sabéis que están haciendo, están reconstruyendo ciertas zonas en las que antiguamente no podías volar entre edificios. Pues ahora sí, bueno, pues listo. Programación de gráficos y efectos visuales y Planet Touch. En octubre. Octubre. El equipo siguió centrándose en los mapas de daños y reparando los daños iniciales que faltaban en los escombros, los tamaños incorrectos de los mapas de daños y las inconsistencias entre los tamaños de los barcos. También se dedicó el tiempo a investigar redes y persistencia de los escombros. Vale. Entiendo que cuando dice escombro no se refiere a escombro de un edificio, sino de las naves cuando se destruyen. Se avanzó aún más en la migración de nubes de gas y partículas de CPU a Gen12, lo cual siempre es bien. También se completó el refactor de marcador de GPU Gen12 y se solucionaron algunos problemas relacionados con los sombreadores de cabello y holograma. Muy pesados con el tema del pelo, no soy programador todavía, pero no veas, ¿no? Entre el pelo y los camareros se llevan la mitad de los años de Star Citizen, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Para la refactorización de canalización de datos en curso, el equipo continuó trabajando en archivos skin, lo que permitió compilar o cargar archivos compactados y no divididos. También implementaron grupos de procesos en apoyo de múltiples formatos de entrada. Comenzó el desarrollo de sombras en el espacio de la pantalla, lo que implicó ajustar el trazado de rayos para tener en cuenta los objetos delgados. También se trabajó en las líneas suavizadas para geometría auxiliar, depuración de editor y la interfaz de usuario para usar el Starman. También agregaron nuevas funciones para el sombreador Tui Mesh, texturización multiescala, proyección vitriplanar suavizado. Además de permitir que los efectos de humedad funcionen con sangre, sudor y lágrimas. No sé si esto es literal. El equipo de cerró Rastar versión 1 y solucionó los errores y bloqueos restantes planeados por los equipos de contenido. También se enviaron varios arreglos para ríos y comenzó la investigación y desarrollo de simulación de agua y mejoras la representación de esta. El equipo de iluminación continúa trabajando en Pyro, Lordville y cosas de la IAE, la pista de carreras de Horizon, Security Post, CAREA y asentamientos espaciales abandonados. Es decir, lo que van a meter. Lordville recibió una limpieza de iluminación para mejorar ciertas áreas, mientras que el nivel de su conjunto se ha arreglado para devolverlo a su estado original. También ha cerrado varias ubicaciones anteriores para asegurarse de que todo esté a la altura. El equipo de ubicaciones de UE continuó trabajando en las paradas de descanso o las estaciones de Pyro, logrando grandes avances en el interior de las estaciones. Luego movieron el foco hacia los brazos externos de la estación. También se han cerrado las obras en el puesto de seguridad de CAREA y han avanzado a los salones de eventos de la IAE. Continuaron con su tarea en curso de añadir vida a las zonas de aterrizaje, es decir, NPCs haciendo cosas. El equipo de narración avanzan hacia la IAE, hacia la 318, corrigen algunos errores que han surgido durante alguna de las pruebas. Dice, esto fue particularmente emocionante ya que pudimos utilizar a uno de nuestros diseñadores narrativos dedicados para crear el comportamiento de la IAE y entregarlo a diseño para que lo implementara. Apasionante. Narrative también comenzó a trabajar con la Mission Features en el compartimiento de control de tráfico aéreo existente. Esto ayudará a solucionar problemas con el comportamiento existente y al mismo tiempo admitirá las autorizaciones más recientes del sistema que el juego estandarizará para cualquier carácter y sprint de control de tráfico aéreo adicional en el futuro. También continúan reuniéndose con el equipo de misión de desarrollos de misiones de investigación, que hemos visto hace muy poquito también. Después del impulso del mes pasado, se encargó a los escritores de idear un misterio de muestra para que los jugadores investigaran el misterio. Además proporcionan texto para las propias misiones y abrieron discusiones sobre un puñado de otros tipos de misiones. A lo largo de octubre también ha agregado nuevo contenido al sitio web del Spectrum. Vale, la historia está igual. El aniversario de este mes en la CitizenCon marca 10 años de contenido que ha llegado a la sección de Spectrum Dispatch en el sitio web. Desde los primeros días de Time Capsules hasta Carl Marshall, Keith Crimson y New Updates, estas actualizaciones semanales han sido una gran oportunidad para profundizar en el universo de Star Citizen, por lo que queremos agradecerles todo el entusiasmo y el apoyo durante años. Vale, el Servicios Online de Montreal dice Paso de octubre completando varias características restantes, incluido el nuevo proceso de reparación, reestablecimiento de personajes, cómo se manejan las transacciones en el juego. Vale. También mejoraron el nuevo proceso de flujo de inicio de sesión para permitir una entrada más rápida al juego cuando el jugador tiene una cuenta previamente autorizada, así como el nuevo servicio de reintento que volverá a enviar un mensaje a la aplicación de servicio para un nuevo intento. Vale. Por último, el equipo ha realizado una actualización de la calidad de vida que ordena alfabéticamente la lista de amigos del juego. Vale. Está previsto que se incluya la 3.18. Vale. Esto yo creo que se refiere un poco a que cuando estás dentro del juego y por lo que sea se te sale, digamos que tu cliente ya está autorizado para estar dentro. No debería tardar tanto en conectarse porque estaba todo cargado, todo en memoria. Lo único que tienes que hacer es volver a reconectar. Supongo que eso es de lo que están hablando aquí. Vale. Herramientas en Live, ¿no? De Montreal dice que se centra en las características relacionadas con la transmisión de entidades persistentes, específicamente en la implementación del módulo de flujo de inicio de sesión del centro de operaciones del Red. Este módulo reúne diferentes características, incluida la capacidad de administrar derechos y alquileres. También proporciona información más detallada y precisa a los usuarios sobre los detalles de inicio de sesión de los jugadores, lo que permite la detección y el análisis de problemas. Perfecto. La plataforma web de Turbulent. Normalmente me la salto. Ha hecho cosas para la 3. Dicen con. Las cosas de la Crusader Spirit, la web. Vaya, básicamente han hecho lo que habéis visto en la web. Este día, pues lo han hecho. Bueno, vamos a terminar ya. Se va a hecho hasta corto. Vale, el equipo de interfaz de usuario continúa desarrollando el nuevo Star Map. Bien, particularmente la tecnología subyacente para permitirles mostrarlo fácilmente en diferentes ubicaciones, por ejemplo, naves, movilas y potencialmente en pantallas. También actualizaron los controles y mejoraron el aspecto de los planetas. Perfecto. Además de trabajar en las interacciones de interacción de vistas que dicen con el equipo de interfaz, continuó adaptando, corrigiendo errores del sistema de carga para garantizar que funcione con la transmisión persistente. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, el equipo de VFX de efectos visuales que dice que completó su trabajo en la función de salvaging, reparación, interesante, no reparación, full reparación de casco respecto al de salvaging, ¿vale? Que es como quitar chapa, poner chapa. Los vehículos continuaron con la fase de producción de efectos visuales y recibieron efectos de propulsión, daño, entrada de atmósfera, viaje quantum y escudos. El equipo también, o sea, dos vehículos, entiendo que van a salir ya, ¿no? Bueno, no le vas a dar más vueltas. El equipo también implementó un grupo de tareas que permite a los artistas abordar varias tareas misceláneas, es decir, variadas, que se han acumulado en la carrera de pedidos. Por último, dice así por parte del equipo. Por lo general, esto consiste en errores menores y mejoras de calidad de vida, por lo que ha sido excelente poder concentrarnos en estas cosas mientras continuamos brindando soporte a los principales contenidos y funciones. Y con esto, terminamos el informe mensual de Star Trek. Bueno, pues vamos a seguir ahora con el de Squadron 42, porque normalmente no hay tanta diferencia. Voy a leer solamente, además, aquí en vivo y en directo, aquí con vosotros. Voy a ver qué es lo que han cambiado y qué es lo que no. O sea, bueno, ya que estamos, pues de... Vamos, a saco, ¿no? A saco. Voy a hacer un vídeo muy largo, pero bueno, lo subiré también a iVox, por si no lo estáis escuchando. Vale, da igual, seguimos. En cuanto a Squadron 42, única y exclusivamente, ¿qué cambios en cuanto al equipo de inteligencia artificial de contenido? Es todo igual, excepto que dicen, también han comenzado a trabajar en el capítulo 15, en el cual, bueno, están trabajando en una localización que se siente diferente a otras áreas. Vale. El siguiente cambio, o el siguiente, es el equipo de inteligencia artificial de vehículos, que dice, el último mes, el equipo de vehículos ha estado trabajando con los de diseño de vuelo, que han entregado una, o van a tener durante lo que viene a ser Squadron 42, una batalla, ¿no?, de que se va a hacer desde las torretas. Dice que al principio de la campaña, esto incluye hacer re-trabajar en las oleadas que van a venir de enemigos desde cero, y a partir de ahí esas oleadas irán funcionando con respecto a esta primera. Dice que esto incluye un nuevo comportamiento que consiste en que los Vanduul ataquen, spoiler alert, si queréis pasar 30 segundos más adelante, los Vanduul van a atacar a la Javelin, y tú estarás por ahí de ciliar, hasta cosas de la vida. Dice que han completado, en cuanto a los diferentes capítulos del juego, algunas tareas de soporte relacionadas con todo esto. Vale, perfecto. En cuanto al equipo de animación, aquí sí que ha habido bastantes cambios, o bueno, concentradas en Squadron 42, mejor dicho. Dice que en octubre el equipo de animación ha estado mejorando el gameplay relacionado con la gravedad cero y a animar algunas armas nuevas, incluyendo una granada Coil y un rifle Coil. Coil, 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 no sé exactamente a qué se refiere. Será de energía eléctrica. Creo que sí. Algo así. Dice que después ellos han seguido avanzando en cuanto a algunas animaciones que quedaban. Han creado operaciones especiales con el cuerpo femenino, animaciones para estos guardias. También han estado trabajando en otras cosas. Vale, esto lo tengo que traducir ahora, os lo digo. Para el equipo, para los Bandul, también ha estado trabajando en ejecuciones, en las posiciones de piloto, arreglando algunas mejoras en locomoción. También ha estado creándolas para las historias dentro del avance. También han estado haciendo animaciones para las diferentes distancias de tiro. Y también han comenzado a crear el esqueleto donde van a empezar a andar los predators, los depredadores, a cuadrúpedos. Ojo, ojito. ¿Y por qué me ponen esto aquí en el universo persistente? Eso es de cabrones. O sea, están ya probando cómo se van a mover los depredadores cuadrúpedos dentro del juego y lo hacen en el escuadrón 42. Hola. Bueno, finalmente hay una grabación de captura de movimiento durante tres días que por fin ha terminado ahí en Manchester. Se han estado centrando en hacer bajas enemigas de manera masiva y todo a nivel de operaciones especiales. Y bueno, también han hecho algunas mejoras sociales en la IA para que se vean con el ambiente. Seguimos entonces avanzando. Tenemos, bueno, lo que me faltaba por deciros antes, que también he estado trabajando en los bloqueos que había sobre la gente que busca en la basura y los pobres de la calle, básicamente. Vale, el equipo de personajes de arte sigue trabajando, modelando la mayoría de las ropas que vamos a encontrar en la Navy. In the Navy. La armada. Y la armadura Screaming Galsons. Vale. También estaban comenzando en darle Skinning Assets for Shoving. O sea, bueno, para ponerle a Shoving, ponerla bonita, básicamente. Vale. El equipo de animación técnica continúa dándole soporte al equipo de arte técnico procesando la data de escaneo que faltaba para las cabezas de los personajes y creando unos esqueletos en White Box en dos modelos clave. Vale. Perfecto. Listo. Seguimos avanzando. Pues vamos al siguiente grupo. El equipo de características Gameplay. Le dice que siguiendo el avance del Persistent Entity Streaming, también se va a poner en Squadron 42 y va a ayudarse para hacer el equipo del sistema de carga y guardado. Guardar, cargar partida. Lo típico. ¿Por qué? Porque esto almacena perfectamente el estado de las entidades en el universo y este equipo puede usarlo para guardar los progresos. Dice que ahora mismo están en las primeras partes, en la primera del testeo, de guardar y cargar. Se estará asegurando que todo se restaura de una manera correcta. El gestor de misiones está actualmente siendo implementado dentro del móvil glass del jugador permitiéndole acceder a las misiones, a los objetivos que tiene cumplidos y a los que no. A los informes de cómo se tiene que hacer y a dónde tiene que ir una vez que la misión esté completa. ¿No lo estaba ya? Pues se ve que no. Pero ya lo han hecho. También está recibiendo un pólido adicional al nuevo personalizador de personajes según el feedback del equipo de diseño. También ha estado trabajando en cajas, en las mecánicas que están relacionadas con las cajas, añadiendo nuevos modelos y tipos diferentes de cajas para sus funcionalidades. Esto permite a los operadores unir cajas, soltarlas o apilarlas. También ha estado trabajando en diferentes niveles y tipos de acceso de control. Lo típico desde el Doom 1 cuando era un chaval. La tarjeta roja, amarilla y azul, pues esto es lo mismo, solo que más guay. Seguimos avanzando. Dice que el gameplay story, el último mes, han estado usando el motion capture, es decir, la captura de movimiento para estar trabajando en otras escenas que ya tenían, pero están actualizadas. Vale, esta escena principal que estaba en el capítulo 11, bueno, pues ha recibido una full implementation, o sea, una implementación completa de algunas de las funciones que no estaban antes. Hay muchas escenas que han sido actualizadas para que se vean mejor con respecto a los personajes y su IA que ahora entran y salen suavemente de donde tendrían que entrar o salir, que antes no lo hacían. Vale, vale, pues me acabo de mover entero. Vamos, después del motor, aquí. Aquí. Vale, el comienzo y el final de las poses se han sido actualizados en las escenas del capítulo 4, 6 y 8 y algunos han añadido algún pulimiento extra para hacer que las funciones se vean mejor con el jugador. Por último, dos nuevas escenas han sido creadas para permitir a los personajes trabajar en la Gladius. Están en progreso y, bueno, pues requiere algún captura de movimiento que se hará un poquito más adelante. Vale. El equipo de diseño de niveles ha visto, ha estado trabajado en octubre, centrándose en las localizaciones más grandes dentro del juego, que hay una de ellas que ocupa varios capítulos dentro del juego. Están cerrando ya a finalizar los pocos bloqueos que les queda en cuanto al ambiente, la implementación, vale, ya está bien dirigida, no está en camino. Vale, perfecto. Con el tema de la combate FPS con la IGA, dice que están empezando a imprimir mucho énfasis en esa confrontación con los enemigos, se están centrando bastante en eso. Lo hemos visto en el tema del universo persistente, lo que nos han hablado de las mejores de ella. También el equipo de vuelo está continuado con la colaboración con los equipos de diseño para impulsar la primera mitad del juego al estado de pulir. Ya, termina de pulir. Algunos diálogos han sido escritos después de algunas mecánicas y tienen que llegar a la fase final. Algunos tutoriales tienen que ser mejorados y acomodados a los diseños finales, etcétera. Están trabajando de cerca con el equipo de narrativa para hacer algunas secciones del juego, el tipo gameplay. El equipo de narrativa dice que también ha estado continuando haciendo algunas reviews de los capítulos y gameplay. Además de esto, han alterado algunas escenas existentes para darle claridad a esas nuevas escenas con el tema de los diálogos y hay que grabar algunos audios nuevos. Esto incluye algunas escenas donde dos outlaws debaten cuál es la mejor manera de romper una puerta. Dice que los diálogos de los sistemas continúan, en el cual usan el background de los personajes sobre sus vidas. Los propios personajes hablan de fondo de sus cosas. Esto ha pasado a tener algunas líneas más concisas, que permitirá también tener un poco más de flexibilidad y cómo las líneas de estas charlas se usan, se acomodan según los escenarios. Estos personajes secundarios no están ahí para distraer a los jugadores, sino para añadir una sensación de actividad e inmersión en lo que es el juego. Dice que también el equipo ha añadido algunos nombres de descripción para alguna serie de uniformes navales, armas que vamos a llevar, algunos equipos militares, etc. También se han revisado algunas actualizaciones del móvil glass militar, ojito, de cómo recibe la información de las misiones y cómo se muestra, etc. Esto lo hemos hablado un poquito antes. El equipo de calidad sigue apoyando al equipo de cinemáticas para reproducir algunos problemas que han encontrado durante el desarrollo y algunos bugs. Dice que este último mes también han estado arreglándolos, algunos de estos, y grabando algunas escenas para la revisión. Además de todo esto, el equipo de calidad ha estado haciendo algunos testeos en el editor para asegurarse que las herramientas en las que están trabajando con el desarrollo permanezcan estables y también, según el feedback que han recibido, han estado haciendo pruebas más centradas en algunas cosas. Vale, perfecto. Vale, el equipo de interfaz creo que es exactamente lo mismo y el equipo de efectos especiales continúa también, bla, 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 es exactamente lo mismo. Vale, pues damas y caballeros, con esto estamos por terminado. Por fin este vídeo se va a alargar, un vídeo va a ser un vídeo bastante grande. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentario, suscribiros. Pronto subiré algo relacionado con este Bar Citizen estupendo que hemos pasado muy bien y que lo hemos disfrutado todos, la verdad. Y ya está, con esto cierro el vídeo. Es que no quiero que se alarguen tanto, pero es que estos informes mensuales son así. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Chao.